¿Cómo estás? Vamos a hablar del mes de octubre para Ascendente Leo. Como digo yo, el por qué cambia el mes no cambia radicalmente en nuestra vida. Tenemos una historia, algo que nos está pasando, que nos viene pasando, que estamos trabajando durante todo el año, inclusive más de un año, que tiene que ver con el lugar donde está pasando Saturno, Plutón y Júpiter. En el caso de los Ascendentes Leo, esto está pasando por tu zona laboral, por tu zona del cuerpo o de la salud y por tu zona de trabajo, ¿no? Bueno, laboral y por tu zona de mascotas. Es decir, que el foco ha sido durante todo este tiempo los grandes desafíos en temas de rutinas, en temas de trabajo, en temas de día a día. Y por otro lado, Marte ingresó a Aries y al ingresar Aries el 27 de junio, se queda acá todo el 2020. Entonces, esto está haciendo que uno esté poniendo el foco en temas relacionados a la Casa 9, que tiene que ver con temas de creencias, estudios, aprendizaje, extranjero, trámites que tengo con el extranjero, exportación, importación, trámites que tengo relacionados a ciudadanía porque quiero sacar la ciudadanía e irme a vivir a otro país. Y, por otro lado, o temas legales. Y desde acá hay una actitud para los que están teniendo los Ascendentes Leo de que hay mucha discusión, de estar muy vehementes defendiendo sus propias creencias. Y esto puede darse en situaciones donde, por temas de rutina, por temas de gente con la que uno trabaja, temas laborales, uno siente un freno, puede haber discusiones. Acá es donde está gran parte de lo que se está pasando en este momento. Puede haber también en el día a día discusiones o conflictos por temas de trámites relacionados con el extranjero, por cosas relacionadas a enseñanzas, a creencias, este tipo de situaciones. Eso ingresa a Libra a fines del mes de septiembre. Y, cuando empieza octubre, está acá y estamos poniendo el foco en nuestra zona Libra de la carta. Que, en el caso de ustedes, la zona Libra está en la parte de la casa 3, que tiene que ver con las comunicaciones. Puede ser que empiecen el mes con mucha sensación de movimiento, ir, venir, trámites, prestar atención a muchas cosas. Y esto hace que el ritmo del mes sea bastante acelerado y con bastante movimiento. Es decir, que la comunicación y todo lo que tenga que ver con los viajes cortos, igual relación con vecinos, con hermanos, o herramientas de comunicación que necesiten, es algo que va a estar bastante presente a principios de todo este mes. Por otro lado, Mercurio está en el signo de Scorpio. Y Mercurio en el signo de Scorpio va a estar bastante tiempo, porque después va a retrogradar, va a reingresar a Libra, pero después vuelve a Scorpio, ¿no? Desde acá, desde el principio del mes, este Mercurio en Scorpio está haciendo que tu mente esté focalizada en temas del hogar, de la familia y de bienes inmuebles. Ya sea por comunicación con tu familia, también puede ser que te esté llevando trabajo intelectual a tu casa, que estés haciendo trámites referidos a bienes inmuebles o al hogar. Y por otro lado, puede ser que te encuentres haciendo algún contrato de alquiler o de algo bueno relacionado a bienes inmuebles. Que si uno ya, Mercurio está en sombra desde que empieza el mes, quiere decir que va a recorrer los mismos lugares cuando retrograde. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si la vida no se detiene, si uno tiene que hacer un contrato, si uno tiene que firmar algo de bienes inmuebles, bueno, lo hará, pero tendrás que ver la letra chiquita, o sea, prestar más atención a cosas por ahí obvias, que en otro momento no hubieras prestado atención, porque claramente esto puede traer alguna situación que después uno tenga que rever algo y pasó cosas por alto. O faltó alguna información, uno tiene que volver para atrás. ¿Esto es válido cuando Mercurio no entró a retrogrado? Sí, es válido todavía porque Mercurio ya está con un paso más lento. Entonces Mercurio va a retrogradar el 13 de octubre. Entonces empieza el mes y lo primero que tenemos es una luna llena, el primero de octubre. Cuando tenemos luna llena solemos sentir tensión, ¿no? Hay algo interno, hay un tironeo entre lo que necesito y lo que quiero, entre lo inconsciente y lo consciente. En tu caso, esta luna llena se da en el signo de Aries. Es decir, que va a estar trayendo finales y culminaciones de cosas que empezaste hace seis meses que tienen que ver o con trámites de ciudadanía o con temas de enseñanza o con temas de aprendizaje o con temas de creencias o con temas legales. Hay un final. Y el final no necesariamente es algo que se va de nuestra vida, pero es un logro que yo tengo, ¿no? Esto tiene que ver también con viajes, viajes al extranjero. Por ahí finalizo los trámites de haber pospuesto un montón de temas de viajes o este tipo de cosas que hacen que, bueno, esté cerrando un ciclo o quizás culmine y logré algo. Me recibí y logré algo que, por lo cual, puse mucho esfuerzo durante mucho tiempo. O logré tener los papeles y los trámites para el extranjero y la ciudadanía y fueron cosas que me costaron un montón y que, bueno, ahora se pueden dar. Luego tenemos el 2 de octubre. Venus ingresa a Virgo. Venus, cuando empezó el mes y durante mucha parte del mes de septiembre, estuvo en el signo de Leo, estuvo en tus signos. Es decir, cuando empieza el mes, vos te sentís de alguna manera bien, ¿no? Los demás te ven mejor, uno se siente con ganas de pensar en la estética, ¿no? O en cambio de look, o en verse más lindo, o en maquillarse más, o en cambiarse de la manera de vestirse. Y ahora Venus pasa a Virgo. Esta es una buena noticia, porque Venus, al ingresar a Virgo, está ingresando a tu casa 2, a la casa del dinero. Esto está favoreciéndote con temas económicos, ya sea porque te da un aumento de sueldo, porque de golpe conseguiste un trabajo y recibís un sueldo. Es decir, puede haber más ingresos de dinero. Puede haber también más salidas de dinero en temas relacionados a los venusinos, porque a veces yo digo, bueno, bueno, vos en esta época que Venus estuvo acá, ¿tuviste más dinero? ¿Tuviste un aumento de sueldo? Dicen, no. Pero gasté muchísimo en temas relacionados a cosmética, a una cirugía estética, a, obviamente que estas cosas yo con Marte Retro, las cirugías no las recomiendo, pero tiene que ver con poner más dinero en temas estéticos, masajes, o por ahí en arte, o por ahí en comida, cosas que tengan que ver con menos, ¿no? De todas maneras, hay movimiento económico. También es un buen momento para trabajar en la valoración, para quererse más también, ¿sí? Luego tenemos el 4 de octubre, Plutón empieza a caminar directo. Plutón gobierna tu casa 4, la del hogar y la de familia. Esto quiere decir que vas a empezar a sentir que ciertas cosas a nivel familiar o de bienes inmuebles empiezan a destrabarse y empieza a funcionar mejor. Por otro lado, Plutón está pasando hace mucho tiempo por tu casa 6 y te está pidiendo durante su retrogradación que vos te puedas empoderar, que te empoderes en tu persona con respecto a la relación con la gente con la que trabajas o en tu trabajo, pero también que puedas trabajar en grandes transformaciones a nivel corporal. Por ahí estuviste haciendo, porque Plutón hace un montón que está acá, por ahí estuviste haciendo dietas de desintoxicación, por ahí estuviste haciendo ciertas cosas que bueno, ahora Plutón empieza a caminar directo y todavía va a seguir trayéndote desafíos que tienen que ver con tu propio cuerpo y con tu propia salud. Plutón acá lo que nos pide es eliminar lo que no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, ver qué es lo que no nos está sirviendo y que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de eliminar. El 13 de octubre, Mercurio retrograda, cuando Mercurio retrograda, nos pone a revisar los temas por donde está pasando. Es decir, que vamos a estar revisando temas relacionados a el hogar, a la familia, a papeles que tengan que ver acá o la misma comunicación con mi familia, ¿no? O sea, ¿qué quiero hablar? ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comunico? Ese tipo de cosas. El 16 de octubre tenemos una luna nueva en Libra y la luna nueva trae cosas nuevas a tu vida. Nuevas cosas relacionadas a comunicación, a estudios, a cursos, a viajes cortos, a temas relacionados con vecinos, puede haber nuevos vecinos, cosas nuevas que esté viviendo un hermano o algo nuevo con un hermano, podría llegar a ser, o algo nuevo relaciona a parientes. Escritos, podría ser también. Y luego el 22 de octubre el sol ingresa a Escorpio. Vas a empezar a poner más foco en todo lo que tenga que ver durante este mes a lo familiar, a bienes inmuebles. Luego el 22 de octubre Mercurio, que está en retrógrado, reingresa a tu casa 3 a Libra. Vas a estar pensando en temas relacionados a o trámites o estudios con mucho movimiento. Cuando está activa la casa 3, uno tiene mucho movimiento, mensajes van bien en cosas, uno está como muy atenta a todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo que menos también ingresa a la casa 3. Desde acá vas a tener dinero quizás para estudiar, o te va a interesar estudiar cosas de maquillaje o cosas relacionadas a finanzas o cosas relacionadas a comida. Puede ser también que te interese estudiar algo, pero también que tengas dinero para comprarte alguna herramienta para la comunicación o un teléfono o un tema relacionado a una compu o un auto. Y también puede ser si estás buscando el amor, que el amor pueda venir a través de un vecino o de alguien con el cual estudias o te manejas comunicacionalmente o a través de la comunicación podés llegar a conocer a alguien. Termina el mes y tenemos una luna llena en el signo de Tauro. Una luna llena trae un final, trae un cierre y en tu caso tiene que ver con tus metas, tus objetivos y tu profesión. Algo se cierra, algo culmina en temas de trabajo. Esto puede traer que un jefe se vaya, que haya un cambio de algún proyecto tuyo en el trabajo, que haya finalizado un trabajo en tu zona laboral, que haya un cambio también en tu propia imagen pública hacia afuera. Por ejemplo, si uno se casara, uno cambia esa imagen pública, ¿no? Por dar un ejemplo. Si uno se separa, uno cambia esa imagen pública. Y por otro lado, este mes en sí, para Leo es bastante fuerte porque el sol va a estar bastante, bastante movilizado, sobre todo, ya te voy a decir en qué semana, pero en la primera semana tenemos a, como fuerte, Mercurio en oposición a Urano. Esto puede estar trayendo situaciones de, para vos, asentemente, le dos sorpresas en temas económicos. Porque Mercurio gobierna lo que es tu parte económica, por un lado, y también gobierna lo que es tu parte de amigos y de grupos. Entonces, acá puede haber o separaciones de amigos, o distanciamiento con amigos, o cambio en planes y proyectos a futuro, o alguna sorpresa en relación a amigos y también alguna sorpresa en relación a lo económico podría llegar a ocurrir. No solamente eso, sino que después la siguiente semana, o sea, del 12 al, inclusive, el 19, tenemos buenos contactos de Júpiter, Sextil y Neptuno que nos están ayudando como a llevar las situaciones más, a sentirnos nosotros un poco mejor. Por otro lado, esto tiene que ver con que vos vas a poder conectar con distraerte, con diversiones, con pasarla bien. Y acá sí puede haber algo mejor relacionado a amigos y algo mejor relacionado a lo económico. Por suerte, con lo económico está Venus transitando acá. Entonces, lo que pasó en la primera semana que digo, puede haber una sorpresa, puede haber una situación económica, es algo como muy pasajero, aunque después va a volver ese tema más adelante en el mes, ¿no? Pero después, esta otra semana, el Sol está como muy complicado porque hace una cuadratura con Júpiter, una cuadratura con Plutón y una cuadratura con Saturno. Entonces, esto está trayéndote a vos personalmente una sensación de no sentirte bien durante este periodo, desde sentir frustración, sentir que entras en conflictos que son innecesarios, sentir también exceso energético. Entonces, vas a tener que cuidar cómo te manejas vos con tu energía, tratar de trabajar sin esperar reconocimiento, es una semana de esfuerzos, es una semana de tratar de colaborar con el otro y entender que no tenés que entrar en luchas de poderes ni este tipo de cosas porque puede haber situaciones de mayor conflicto. Y luego tenemos a Venus que está muy bien, ¿no? Venus en tu caso gobierna lo que es tu casa 3, o sea que todo lo que sea vecinos, hermanos, comunicación y la parte laboral está favorecida o temas de relación con jefes o presentaciones que vos tengas que hacer va a estar favorecida durante todo este mes. Que tengas un excelente mes y si te gustó este tipo de pronóstico te invito a que seas parte de mi grupo de octubre de coaching donde yo estoy ayudando a todos a transitar cómo podemos transitar esta energía de la mejor manera. Para eso recibís un audio por cada día de la semana y una vez por semana recibís un audio completísimo según tu signo ascendente contándote día por día qué tipo de situaciones vas a vivir con mis consejos. Hacemos una vez por semana una reunión de Zoom donde puedes hacerme preguntas y un montón de info que te puedo dar y también pertenecemos a un grupo de WhatsApp donde pasamos información y a otros si ustedes quieren para interactuar con la gente. Por los comentarios que tengo de la gente que está participando es de gran ayuda entender, comprender y saber cómo podemos llevar las energías hacia otro lugar. También tenés una agenda astrológica que te sincroniza con el calendario de Google y tenés un planner que vos podés imprimir y podés anotar las cosas. Dicho esto, también tenés a disposición dos clases súper importantes para todo lo que es el 2020 que es Marte en Aries y Marte en Retrogrado. Si estás interesada podés escribirme acá y decirme quiero una clase de Marte en Aries quiero una clase de Marte en Retrogrado o quiero pertenecer al grupo de WhatsApp. Te espero y que tengas un excelente mes. Chau, chau.